Soy Erendira Toledo, una mujer ecológica, pero sobre todo lógica. Porque ya es tiempo de que alejemos la basura y la delincuencia de nuestras casas. Te pido, este 2 de julio, tú decidas si quieres que sea tu diputada. Acuérdate, el que vota es el que manda. Adiós por México.